Buenos días y aquí tenemos a Marisela y Sandra y yo me llamo Daniel con Legacy of Hope y quiero darles las gracias por participar con nosotros. Hoy estamos celebrando el National Minority Donor Awareness Month y les doy las gracias por participar con nosotros. Tengo varias preguntas Marisela, quiero que me hable un poquito de Miguel que fue un donante con nosotros. Muy buenos días, es un placer volver a estar con ustedes y poder hablar sobre lo que es la donación. Les agradezco mucho que nos sigan tomando en cuenta y para nosotros fue algo muy bonito. Lo que le puedo decir de a mi hijo que era un muchacho muy, muy alegre, muy alegre, que le gustaba ayudar a las demás personas y él siempre fue muy, era muy divertido, le gustaba jugar mucho, le gustaba hacer muchas bromas y sobre todo le gustaba ayudar al prójimo. Era algo de lo que tenía mi hijo, era un buen amigo, buen hermano, pero sobre todo un hijo como todo, verdad, con sus defectos como todos, verdad, tenemos que hacer, se enoja mucho, pero era un buen hijo que sabía lo que era el respeto hacia los demás. Yeah, my brother was a really happy helping person. Let's say in this case if there was someone who would need help, he was the first person who would be, hey, I'm here to help. He was an outgoing person. He would love going out with his friends. And, well, I have a son. He would love coming over and playing with him. And also, well, he would always spend most of his time with my son. But I could say he was a really loving, caring, outgoing person. I want to call out your wonderful shirt. And that is your brother, Miguel. Es la camisa que tiene puesta de su hermano, Miguel. Es una cosa muy bella. Y quiero darle la gracia por el tiempo que han pasado con nosotros. I want to express my gratitude and express our condolences on your loss and participating with this donation story. ¿Me puede hablar cómo llegó a cabo a convertirse en donante? Fue una decisión muy difícil, pero tomé la decisión porque en algunas ocasiones, usted sabe, a veces uno ve las películas y pues son como mensajes. Mensajes que a través de las películas o lo que uno ve, él me dijo que en una ocasión que le gustaría alguna vez donar sus órganos. Yo tomé la decisión porque fue que hablé también con una chica que fue muy cercana hacia él y ella me acabó de confirmar lo que yo, la decisión que tomé. Entonces fue algo que me llevó a tomar la decisión, pero antes de eso lo consulté con sus hermanos que son mis otros hijos y les dije que ellos que pensaban y me dijeron que sí. Sí, porque la decisión más que nos llevó a tomar el decir sí fue de que mi hijo le gustaba ayudar a los demás y que él siempre dijo algún día yo si fuera por alguien que yo quisiera mucho que fuera mi familia, yo daría la vida. En este caso, pues, eso también me llevó a tomar esa decisión. ¿Hubieron una conversación anteriormente sobre donación con la familia? ¿De mucho antes? Sí. No, nunca, nunca, nunca habíamos tenido esa conversación. De hecho, en la familia, en la familia mi hijo es el primer donante. Como que rompió el hielo, es el primer donante. ¿Han habido conocer alguno de los recipientes? Sí. ¿Me puede hablar un poquito de esa experiencia? Sí, fue, este, es Jay. Lo conocimos en el picnic del año pasado. Sí, fue la experiencia, lo que les puedo decir que es la experiencia más hermosa que uno puede tener. Es lo bonito. Es lo más bonito porque es algo muy emotivo. Siente uno, este, alegría, tristeza, todo. Son sentimientos encontrados, pero lo que sí les puedo decir que es la experiencia más bonita que uno puede tener porque siente uno que abraza a su familiar. Sí, es algo muy bonito y yo por eso cuando a mí me preguntan qué sentiste o por qué tomaste las decisiones, es algo, es un regalo de Dios. Es lo único que puedo decir que es un regalo de Dios. Dios me regaló un hijo, me lo prestó por un tiempo. Es difícil, este, es aún difícil, este, saber que ya no está aquí, pero el hecho de dar vida y regalar vida es el regalo más hermoso que puede existir. Este, me puede, me ha hablado mucho de los significados, este, para, para ustedes y sus familias y sus amigos, este, ¿qué ha significado la donación? Pues yo digo que es mucho porque, a través de este mensaje, de esta decisión que yo tomé, mucha gente como que le abrió su mente a tomar también la decisión, a ser donada. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué le diría a usted, a alguien que está pensando en registrarse para ser donante de órganos, ojos y tejidos? Yo lo que le diría que sería la mejor decisión que pudieran tomar. Ok, muchas gracias. Sí, la verdad es algo muy emotivo, muy bonito. Y lo más bonito que se me pasó decir, este, no sé si lo puedan grabar todavía, pero... Y estamos grabando todavía. Ok, es algo que, cuando, cuando abracé a Jay, al recipiente, que tiene el hígado de mi hijo, fue la experiencia más emotiva que he tenido toda mi vida. Es como, por casar a mi hijo. Pero lo más bonito que, 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 de todo esto, es que él, de su, de su boca salió decirme mamá, o mamá, como me decía mi hijo. Cuando él da su testimonio, él dice que eso salió de él, no fue algo que él haya, que él salió de él. Y eso, no, la verdad es, es lo más bonito. Por eso yo les recomiendo a las personas que, si están pensando que, que lo hagan, porque nos cambia de alguna forma la vida para algo muy bonito. Gracias. 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 Gracias.